No le hizo nada, papi se cayó solo Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo Si no me conoces, yo soy Juve Ruiz Bienvenido a mi canal, hoy estamos de nuevo en el Pachencho Romero Hoy portuguesa visita al Deportivo Rayo Zuliano Y así comienza este video Bueno muchachos, hoy Rayo Zuliano recibe a portuguesa Está un poquito alejado de YouTube, pero bueno, se lo puede imaginar Está bastante ocupado con otras cosas Vamos a ver qué tal el partido hoy La liga ha estado bastante emocionante La jornada pasada ganaron los que estaban abajo Ganó Rayo por ejemplo, le ganó a estudiantes Y vamos a ver qué pasa hoy Un partido muy complicado Que Rayo tiene de salir a ganar Si quiere consolidarse Como un equipo que va a competir Hasta entre los ocho primeros Porque si portuguesa gana, creo que es un rival directo Pudiera complicar las actuaciones Del Deportivo Rayo Zuliano Viajar en los lanceros hoy, me bajó la barra Del portuguesa Ahorita nos acercamos por allá, bueno, ya estuve Y tomé estas imágenes Que están viendo ahora mismo Pero ahorita nos acercamos cuando ellos empiecen Con todas las fiestas del partido Y todo aquello Y vamos a ver qué sale hoy en este vlog Esto muchachos arrancó el partido El partido de hoy Hablame señor Pirela Hoy está jugando mejor Rayo que contra Miguel El partido está bastante parejo Porque ese se está tratando de acomodar Pero bueno Hasta ahora Muy entretenido Hay menos afluencia de personas Que en el partido pasado Creo que se debe Después de que bueno Ya no es el debut de Rayo No es la vuelta al Pachencho como tal Y que elevaron un poquito Los costos de las entradas Sin embargo, bueno Es una buena existencia Considerando Considerando que bueno Más tarde va a jugar también Gaitero del Zulia Hoy van a tener doble vlog Porque vamos también Al partido de gaiteros Y claramente Hay gente que quizás escogió Sobre todo por esto que les digo El costo de las entradas Para principal La más económica Costaba 5 dólares Y si vas a la grada norte Pagabas 3 dólares Entonces eso por ahí Quizás condicionó Porque también Un gaitero A la misma hora Gaitero y brillante Los dos equipos también De la Superliga Baloncesto Que vuelan Aquí en Maracay Entonces bueno Hoy tienen doble vlog Obviamente está aquí En las anotaciones El vlog de Baloncesto Hasta ahora 0 a 0 Minuto 15 Entre Rayo Zuliano Y Portuguesa Así metió el Guido Rouse Así metió el Rouse Papi Guido Rouse La Pantera Black Panther Guido Rouse Bueno Exuria Para los que no lo conocen Hoy defendiendo los colores De Portuguesa La 23 es un pez Es muy bueno Yus ¿Quién es el 23? ¿Quién es el 23? ¿Quién es el 23? ¿Quién es el 23? No, no Este ¿Quién es? A ver ¿Quién es el 23? ¿Quién es el 23? ¿Quién es el 23? No, yo no veo ¿Quién es el 24? Cuando corrió, sí, yo sabía que no era chiquinesa, más nunca en la vida. Pero el de mi crema es chiquinesa, cuando corrió. Se mató un esprim de aquí, un día volante. No le hizo nada, papi, se cayó solo. ¿Cómo fue? No le hizo nada, si vos lo estáis viendo bien, ¿por qué peleas? 168 de acuerdo, el portugués Raiosuleno tiene una espalda cerca del área que puede ser interesante. El partido se va a hacer, el partido hasta ahora no ha tenido tantas emociones, sin embargo ha sido Raios que le ha buscado más. Vamos a ver qué pasa y si puede alguno de los dos ponerse al ámbito del marcador. Porque creo que un gol le daría otra dinámica al partido. Bueno muchachos, penal a favor de Raios. Buena jugada de Salmon Ramírez. Tiró la diagonal para el mid-pass. Le picó la pelota y cuando salió, le termina cometiendo el penal ajustado, ajustado. Desde acá, no me parecía penal, pero bueno, podría ser que recibe el pantalón. Vamos a ver si esta vez lo desfile, lo va a cobrar Jason Pineda por el pelo. Atajó Jonathan Yustis. Atajó el penal Jonathan Yustis, el mejor portero de la liga. El mejor portero de la liga, otra vez demostrando por qué es el mejor portero de la liga. Jonathan Yustis mantiene el arco en cero y vamos a ver si esto sirve de envión anímico para que la naturaleza vaya a buscar. O si Raios sigue intentando, minuto 77. Acaba de marcar Simon Ramírez. Error gravísimo del central de Portuguesa que tiró la pelota, que tenía controlada. La ganó Simon dentro del área y pone en un acero que parece, minuto 83, que va a sentenciar este partido porque dudo mucho que Portuguesa pueda hacer, generar algo para volver a la liga. Sin embargo, vamos a ver qué pasa ahora. Quedan por lo menos 7 minutos más agregados. A ver qué puede hacer Portuguesa o si Raios puede ampliar el marcador. Gol de Portuguesa, muchachos. Minuto 90. Es más el agregado. Se acaba de empatar el partido. Y queda tiempo. Quedan 3 minutos. A ver si hay un gol más. Interesante. Interesante. No, no. Me estoy sincero. Yo pensé que ya el partido estaba resuelto. No pensaba que Raios podía recibir un gol sobre la bola. Estaba muy bien Raios. Pero bueno, Portuguesa... Muchachos, final del partido. Uno por uno. Y Juan Paco, Portuguesa. Hasta aquí el video de hoy. Nos vamos ya corriendo. Camisando a Conte porque juega. Gaisero de Zulia, Conta Brillantes. De Zulia también. Así que bueno, en las anotaciones les dejé el video. Porque ya va a estar en el próximo video, muchachos. Carnaval, toda la vida en el de azul es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón. Carnaval, toda la vida en el de azul es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón.